Winston Flores, ahí está. De acuerdo con este punto de que lo aprobemos, solo quisiera dejar un mensaje a la plenaria. En Venezuela la libertad de expresión de prensa y de los reporteros gráficos es una situación de emergencia, es una situación donde hoy tenemos detenidos, secuestrados por el gobierno, más de 20 periodistas y reporteros gráficos que no pueden ejercer la libertad de expresión, así como maltratos a los medios de comunicación, cierres de medios de comunicación por parte de un régimen que no entiende que la libertad de expresión es la base fundamental de la libertad y de la democracia. Estamos de acuerdo que hoy se apruebe esta conmemoración a la libertad de expresión y dejando claro siempre nuestro punto como delegación de Venezuela, que no hay en Venezuela libertad de expresión, no hay ese derecho humano fundamental de que se informe plenamente a los ciudadanos venezolanos. Muchísimas gracias.